Bueno, aquí estamos ya, roca centella, hemos venido a hacer ya sus grogs Roca centella, Juan, yo no se ponen a poner las piedras más abajo, tío Paisajes Esto que está a un mil, ¿no? Mil y algo, sí, aquello es Tacamanén, Iba Iber, ¿no? Sí, Tacamanén, sí Los singlas de Berti, y ahí, aquello de arriba, aquello de abajo es Baifurnés Y el pantano está ahí en el socavón aquel Bueno, vamos, seguimos la ruta